Piensa en mí en cualquier momento, piensa en ti en cualquier momento, pienso en ti en cualquier momento. Pienso en ti en estos momentos, aunque yo también me quede en casa, estoy pensando en ti y te siento, esperando a ver qué pasa. Son momentos tensos de locura, pero también momentos de ternura. Son días y semanas ya de sacrificio, donde ser sanitario es el más noble oficio. Desde la casa entrégate, desde el convento entrégate, desde el cuartel entrégate. Entrégate y ayuda, no pierdas fe, piensa en mí en cualquier momento, porque aquí estoy en casa. Siempre te llevo muy dentro, mi amor va creciendo por momentos. Son momentos muy hermosos también, hermosos porque aumenta el sentimiento, hermosos porque amargan la tristeza. Desde la casa entrégate, desde el convento entrégate, desde el cuartel entrégate. Entrégate, entrégate y ayuda, no pierdas fe. No pierdas fe, no pierdas fe. No pierdas fe, no pierdas fe.